Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy en un pueblo llamado Chalhuanca. Estoy camino nuevamente a cruzar la cordillera de los Andes, la parte más alta de la cordillera de los Andes. Si todo va bien, la vamos a cruzar hoy. Son 4.400, 4.500 metros de altura. Ya la crucé dos veces a esta parte. Y bueno, esta va a ser la tercera. La moto ya está lista, le pegué una pequeña revisada recién, aceite. Controlé que esté todo más o menos en orden. Miré el tema de la bujía, cómo estaba quemando, que hace mucho no lo miraba. Y lo primero que tengo que hacer es cargar naftas, porque sí tengo el tanque vacío. Ayer cuando estaba llegando a este pueblo, pinché la rueda. Una más, una pinchadura más para la colección. Pero bueno, por suerte, ahí cerquita nomás había una gomería. Me la arregló rápido, la pudimos colocar. ¿Qué pasó acá? Embotellamiento de toritos. ¿Puedo pasar o no puedo pasar? Ahí va. Ahí está. Vamos en busca de esa estación de servicio. Así llenamos el tanque de la Econo. Acá hay una, che. No me da mucha confianza esta estación. Media precaria parece. No tiene ni siquiera asfalto el piso. Pero bueno, carguemos igual. Confiemos, confiemos. No, no, ese no, este. Un poquito más, un poquito más. Entra, le entro bastante más todavía. 11.10 Me dio mal el vuelto. Faltan 5. 11, 12, 13, 14, 15, 15. Faltan 5. Faltan 5 solo, hermano. 11 salió. Ahora está. Dale, gracias. 11, 12, 13, 15, 20 y 30, 50. Ahora sí. ¿Qué hacen esos locos corriendo a cuatro mil y pico metros? De altura. Eso no lo hace cualquiera, les puedo asegurar. Esto es altiplano, altiplano. Fíjense que no hay vegetación. Acá estamos a más de cuatro mil metros de altura. Y todavía no estamos en la parte más alta. Voy a parar a ponerme el traje de lluvia. Me está cayendo como un granizo, como un agua nieve, no sé. Es muy probable que nieve, ¿eh? Muy probable. Miren. Granicitos son. Lo que estoy pensando, que hace mucho que no veo, son las galochas. ¿Dónde están las galochas? Ah, creo que están acá. Si se llega a alargar más fuerte, me va a mojar la zapatilla. Y si se me moja la zapatilla, me congelo. Me parece, me parece que las habré dejado por ahí olvidadas. A ver. No, acá están, papá. Oh, y me rezo a ustedes, me las voy a poner. Porque si se me llegan a mojar las zapas, fui. Me faltan unos cuantos kilómetros todavía. Cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho. Casi cuatro quinientos. Y me falta subir todavía. Así que vamos a superar los cuatro mil quinientos. Ya debo estar cerca de Negro Mayo. Y ahora, falta la mochila. Vamos a protegerla. La cordillera siempre, siempre te da aventura. Mientras sea ese granicito chiquito, y no el grandote ese que duele, ese que cuando te pega duele, mejor sí. Ya podemos seguir viaje. Qué apunada que está la moto acá. Más que veinte, treinta, no puedo ir. Ah, qué flash estar atravesando otra vez la cordillera y ahora con agua-nieve, con hielito. Todo lluvia allá a lo lejos. Todo, todo lluvia. La hermosa tormenta de la que vengo zafando hasta el momento. Mira lo que es eso. Ahora sí, ya está lloviendo. Negro Mayo, a la vista. Negro Mayo, a la vista. Qué cafecito, qué tecito que me voy a tomar ahí abajo, por favor. Como lo estoy deseando. Mirá, 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 mirá. ¿Vieron por qué le digo que es mi parador favorito este? Mirá, dos cicloturistas haciendo la misma ruta que yo, pero al revés. Qué impresionante, ¿no? Acá me encontré con los chicos, son de Suiza. ¿Cómo son? Nadia. ¿Nadia? Sí. Guillermo. ¿Guillermo? Guillermo. Bien equipaditos. Sí, bien equipaditos. Bien equipados, ¿eh? Y van para Cusco. Sí, para Cusco y Ushuaia. Y Ushuaia, destino final Ushuaia. Así que los van a encontrar seguramente en alguna ruta, en algún camino. Ya ahora no es tanta subida. Sigue subiendo un poquito, pero después ya es bajada. Ok. Perfecto. Bon voyage. Buen viaje. Buen viaje. Chau, chau. Adiós. Adiós. Tremendo. Cómo los admiro. Cómo los admiro. Qué genios. Eso sí que es tener paciencia, constancia, resistencia, fuerza, fuerza de voluntad. Nada, nada, impresionante. Los admiro mucho los ciclistas, sépanlo. Ahora sí, llegó la hora del tecito. Cómo deseaba esto, por Dios. Cayó una nevadita recién, un agua-nieve. Ahora está lloviznando. La parte más difícil ya está. Ahora empezamos lentamente a descender. Ahora empezamos a bajar. Tal vez, si el clima no me castiga tanto, le pego hasta nazca. Vamos a ver, no nos adelantemos. Uy, la niebla que hay acá. La bacana es que no encontré los guantes primera piel. Eso me ayudaría un montón a mantener las manos calentitas. Estos guantes son bastante buenos, pero bueno. Acá, no sé cuánto grado estará siendo, pero está bravo. Es muy loco, porque vos mirás allá, en las montañas aquellas hay sol. Allá está despejado. Allá hay una tormenta. O sea, depende para dónde mires, cambia el clima. Mirá, esta es la familia de Argentina. A ver. Estas familias de Argentina están viajando. Ah, se bajaron, me parece. Deben estar ahí. Bueno, después me van a alcanzar en la ruta. Nos vamos a cruzar seguro. Destino Colombia. Están yendo para Colombia. Qué buena onda. Qué hermoso que vuelvan a verse los viajeros en la ruta. Me encanta eso. Porque con la pandemia muchos se redujo un poco la cantidad de viajeros en la ruta. Pero por otro lado, muchos se animaron a empezar a viajar. Así que ahora de a poquito se está reactivando. De a poquito se están animando a viajar, a volver a la ruta. ¿Están regresando ya? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. ¿Y nunca subiste el video? No, todavía no, pero creo que es el próximo. ¿Usted estaba en la camioneta? Ah, qué tal, un gusto. No sé qué le pasa que falla. A ver si puedo purgarle la nafta. Llegó la asistencia, llegó la ayuda. Acá paró la policía de Perú. Cargamos la moto. Vamos a ir hasta Puccio. Quiero hacer un agradecimiento especial a la policía de carretera Pampa Galeras. Muchísimas gracias muchachos por la ayuda. Todavía no lo subí, pero ya lo voy a subir en estos días. Ahora a Ganasca, de vuelta. Y de ahí a Lima. Y de Lima allá a Ecuador. Suerte. Gracias. Esta tarde subo un video o no? El otro va a ser el de que me llamaron ustedes. Gracias. Mirá qué casualidad. Justo me encuentro con García, con uno de los policías que me auxiliaron. Acá en Pampa Galera cuando empezó a fallar la moto por la carburación. Mirá qué raro es el sistema acá. Tenés que cruzarte de carril para que puedan pasar las motos. A ver si me da el lugar. Ahí está. Qué bueno, me conoció él. Con barbijo y con el traje de policía, imposible distinguirlo. Y una vez más he llegado a la reserva Pampa Galera. La reserva de Vicuñas. Acá fue donde se me malogró la moto. Por suerte me auxiliaron los policías porque si no, es jodido. Está bastante apunada la moto en estos momentos. Es una parte muy alta, con escasa vegetación, falta el oxígeno. Por eso los vehículos fallan. Acá estamos a 3.600 metros y Nazca está a 700 metros. Así que voy a bajar casi 3.000 metros. Una locura. Uy, qué pasó acá. Este camión, uy no, qué palo. No, se prendió fuego. Un camión totalmente prendido a fuego. Ahora recalentado en la subida, supongo. Estoy atravesando nuevamente las líneas de Nazca, la Panamericana. Arriba mío, en estos momentos, está pasando un avión. Uno de los aviones que sobrevuela las líneas. Acá delante mío hay otro avión. Por allá recién vi otro. Cuatro al mismo tiempo, allá. No se llega a ver en la cámara. Yo pensé que volaban de a uno por turno. Pero no, son cuatro turnos a la vez que estoy viendo en estos momentos. Es impresionante la cantidad de gente que viene a ver las líneas. Es que esto es algo único, único en el mundo. Voy para Ica. Estoy buscando desde Ica. ¿Ah, sí? ¿Todo bien, hermano? Gracias. No, gracias, señora. Yo dije, o me voy al trabajo, o me voy a Nazca a buscarlo. Dije, no, no, no. Voy a Nazca a buscarlo. Paré en las torres para cuidarte. Veo que venía. Es no, gracias. Posible, ¿verdad? Qué buena que está tu moto. Me encanta. Sí, tiene una inspiración por tu cajita de allá adelante. Mirá la cajita parecida. ¿De dónde sos? ¿De Ica? Sí, soy de Ica. Ah, buenísimo. Soy tu seguidora. Hola, ¿qué tal? Dale. Yo sigo todos los videos. ¿Estás bien? Que andes bien. Dale, paramos más adelante si querés. Esa, a la cajita, veala. Se formó la comunidad ahí en el embotellamiento ese. La gente aprovecha que está todo embotellado, que está todo trabado el tránsito para vender gaseosa. Se formó una comunidad. Cantidad de camiones que hay acá. Lo bueno es que en general a las motos las dejan pasar, por lo general. Cuando hay un retén, así, cuando están arreglando una ruta, te vas para adelante con la moto y te dejan pasar. Lo digo siempre, pero casi siempre. Hola. Uy, uy, ¿qué hace este? Esto es la Panamericana, eh. Aunque no lo parezca. Esta es la ruta Panamericana, está destrozada. Bueno, la están pavimentando, eso es lo bueno. Qué buena que está esa moto, me encanta cómo la personalizó. Acá estoy, en el medio del desierto, con Carlos. Nos encontramos en la ruta, estaba en el mirador de las líneas de Nazca. Me vio pasar y me empezó a seguir, a seguir, a seguir, hasta que me alcanzó. Y nos vamos junto para Ica. Y quiero mostrarles la moto de Carlos. Es una Honda 125, pero me gusta cómo la personalizó. Fíjense, la customizó a su estilo, eh. Mirá el parabrisa que le puso, el guardabarrito delantero, del chapa. Me gustan mucho las cubiertas con taco, eh. Eso le da, ¿cómo decirlo? Enduro, Endurera. Acá tiene una cajita de herramientas. Una caja de municiones, supongo que será. Parecida a la que tengo yo adelante. Me gustó, me gustó el estilo de tu moto. Ah, mirá, este es un morral del ejército también. Qué bueno, qué bueno que está. Tenemos el mismo filtrito, hermano. Le puse una DC ahora a la mía también. Me dijeron que deja pasar bastante la mugre, la tierra. Pero bueno, es lo que se consigue acá. Sí, hay que cambiarlo seguido. Ah, y le hiciste un buen cubre cárter, eh. Oh, ahí las piedras no le hacen absolutamente nada. Esa casa y anda con mucha coca, suele lanzar mucha piedra. Claro. Entonces, necesita sí o sí el cubre cárter para poder cubrir. Claro, estos tacos levantan mucha piedra. Entonces, para que no te rompa el motor, una piedra, un buen cubre cárter. Me encanta parar en esta ruta porque realmente estás en el medio del desierto. Y escucharán el aire, el viento que sopla. Los camiones también pasan y no te dejan escuchar nada. Venimos de costado, bien, bien de costado en la ruta. En algún punto me hace acordar a la Patagonia, eh. No es tanto el viento. La Patagonia es mucho más lo que sopla. Pero acá también, eh. Acá también es bastante el viento. Y sobre todo cuando te pasan los camiones que te hacen turbulencia. ¿Listo? Sí. ¿Viste lo que hizo? Sí, 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 lo vi. Se cruzó de carril. No sé qué hacen los camioneros. Estoy llegando a Lima, otra vez. Pero ahora estoy llegando por el sur, sería. Que es una entrada, por lo que me dijeron, un poco más tranquila que la del norte. La del norte es mucho más caótica. Son tres carriles en esta parte y muchos camiones. Acá encontré una motito. Yo me pego a esta motito y me voy junto. La unión hace la fuerza. No hay casi motos en esta parte. Todo autos, camiones. Vamos a entrar juntos a Lima. Uf. Esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Yo no sé, pero hasta el momento me parece más caótica esta entrada que la del norte. Porque no sé en realidad dónde estoy yendo. Yo estoy siguiendo a la mayoría. Son 10 millones de personas, imagínense. Es como Buenos Aires. Lo que quiero es poner el GPS y no puedo parar acá. Tengo que ver dónde. Creo que en la próxima salida bajo. Y paro por ahí a ver el mapa. ¿A dónde quiero ir? A ver a dónde me lleva. A ver si puedo... Voy a parar un ratito acá. A ver. Porque si no, no sé dónde estoy yendo. Ahora sí. Estoy a media hora del destino, más o menos. Sí o sí con GPS ahora. Si no, imposible de llegar. Mira lo que es eso. Qué buena onda cuando la policía te para para saludarte o para charlar un rato. Y no para otra cosa. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Eh? Tú eres el de YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, te reconocí allá. Ah, bien ahí. ¿Ya no te estabas yendo para allá, para Cusco? Sí, sí, pero ¿cómo vas? ¿Qué tal? Ya me fui y ya volví. Siempre con los videos voy un poco más atrasado. Y ahora me voy a quedar en Limo unos días y después ya para el norte, para Ecuador. ¿Ya no vas a llegar a Cusco ya? Ya fui y volví. Ah, ya me estás volviendo ya. Sí, sí, ya fui. Ya fui a Cusco y ya volví. Son los videos que vienen. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Está terrible el tráfico ahorita, amigo. Usta, bravo. Acá hago así, por lo que me manda el GPS, hago así y ya me voy para allá. No te quito mucho tiempo. Ya, bueno, fotito. Dale, dale. No hay problema. Yo tengo ventaja por ser motito más ágil. Ahora sí, estamos en camino. Bueno, ya estoy en Lima. En Lima la gris, Lima la hermosa, preparándome para volver a la Argentina. Tenía que llegar porque muy pronto tengo el evento en San Juan, el evento internacional de mototurismo, al que fui invitado por la organización. Y bueno, esta fecha me tenía un poco preocupado. Tenía que llegar a Lima porque desde acá viajo a San Juan. La Econo va a quedar acá en Lima, en Perú. Yo viajo a la Argentina, participo del evento, regreso. Agarro la Econo y retomo el viaje, el Proyecto Alaska, hacia el norte. Así que bueno, llegamos a tiempo, que era lo importante. Ya estoy tranquilo, ya estoy en Lima y ahora sí. A prepararme, dejar la Econo guardadita en un garaje. Y bueno, yo preparando la mochila nomás, con muy poquitas cosas, para irme para la Argentina. ¿Me escuchan los pajaritos? Me encanta este lugar, está lleno de naturaleza. Vamos a ver qué nos espera en San Juan. Es el primer evento del que voy a participar. Y bueno, es la primera vez que lo hacen, que lo hace esta organización en la ciudad de San Juan. Así que con mucha expectativa. Parece que va a haber muchas cosas interesantes para ver. Va a haber bandas musicales. Bueno, van a estar un montón de ustedes con los que me voy a reencontrar después de tanto tiempo. Yo creo que va a ser una fiesta. Yo creo que se nos viene un evento muy lindo. Vamos a disfrutarlo mucho. Así que bueno, los espero a todos en San Juan. Para charlar, para conocerlos, para ver sus motos también. Y por lo que tengo entendido, no hay gente solamente de Argentina, sino que de Chile, de Uruguay. Se espera gente de Paraguay, de Bolivia. Vamos a ver, vamos a ver. No nos adelantemos. Pinta muy bien, pero no nos adelantemos. A ver con qué nos encontramos. Gente querida, espero que les haya gustado este video. Desde Lima, Perú, les mando un abrazo grande. Me notarán un poco agitado porque estuve haciendo un poco de ejercicio. Hacía mucho que no hacía nada. Desde la capital peruana los saludo. Gracias una vez más por estar del otro lado. Nos vemos prontito en Argentina. Y bueno, después continuamos con el Proyecto Alaska. Abrazo grande para todos. Chau, chau. En casa, después de mucho tiempo sin volver, con Oscarcito. Hombre de poca fe. Si no le conecta al capuchón de la bujía. Que lo hice para ver si yo estaba atento. Claro. Lista esta hermosura. Estoy pensando seriamente en hacer la caravana con esta moto. Qué loco ir punteando la caravana de miles y miles de motos que vienen atrás mío. Miren lo que es eso. Miren lo que es eso. Miren lo que es 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 lo que es